Música Hola amigas, no es nada menos, saludos a Yeri Hoy vamos a maquillar a mi mamá con el talcol médico de la madre que son mías Vamos a comenzar Hoy me voy a maquillar mi hija Y pues bueno, vamos a comenzar a ver como me maquilla, ok? Música 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 hoy vamos a pintar en mi mamá de la Gaby y vamos a comenzar a pintar en mi mamá de la Gaby este es el maquillaje de la Gaby y vamos a continuar con la nariz voy a empezar a pintar en mi mamá de la Gaby Ok, vamos a comenzar por a este pájaro, pájaro, y vamos a empezar ahora, y qué pepinas. A ver, sí, bueno, vamos a comenzar con el chicas. A ver, sí, bueno. 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 Así, vamos. A ver, sí, bueno. A ver, sí, bueno. Bye. Bye. A ver, sí, bueno. A ver, sí, bueno. A ver, sí. A ver, sí.